Si ya salas peleamos, cuando vos queráis, cuando vos queráis, cuando vos queráis, vamos a poner chichón, para cargar la vida. No, no, cuando en la mea volá, si usted dijo, agita la mano y agita la mano, con los fines no vamos a pelear, no vamos a pelear. Vos decís que me traes ese puleto, para ganar atrás, vos, vos. Ya, peleemos, peleemos, chichón. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. La publicó el... No voy a llorar, voy a fabricar una... Hola, ¿qué es lo que está bien? ¿Todo bien? ¡Foto! ¡Uy! ¡Mamor mandamos una foto! ¡Mamor mandamos una foto! ¡Mamor! 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 Te cuenta la polenta Lo que pasa en la calle mira nadie te lo cuenta No saben que yo soy De mis malas inventas La policía que era el taco pero no era la de esta Para los cacicas Seca que andan inventando historias Te pongo al día pa' que hagáis memoria Acaso no te acordáis cuando te enseñé a rapear Me lloré hasta la ropa y ahora descorté la edad